Aprendí básicamente solo con mucha curiosidad y mucho mimetismo mirando a otros DJs. Incluso sin saber hablar jugaba con los 45 revoluciones de mis padres y los ponía en el comedisco. Después llegó mi primera gran experiencia que entré en la discoteca de mi pueblo. Me di cuenta que el libro que utilizaba los discos como herramientas para transmitir un buen rollo a la gente y llevarlos al terreno que él quería. Estaba creando una atmósfera única. Fue el gran momento de decir esto me gusta, esto quiero hacer. Primero empecé a frecuentar Barcelona a finales de los años 80. Había una vitalidad, o había unas ganas de fiesta, de vivir y tal. Muy, muy interesante. Me llamaban más para pinchar House. Y a raíz de tanto House con mucho sampling de funk, de soul, ahí nace lo que es el Café de Array. Ahí es otro gran momento. Es decir, estamos pinchando House que la mayoría de las bases son temas de soul, de funk y de jazz que tenemos en nuestra colección personal en vinilos. Tenemos los originales. Y de repente ver, como en el caso de Gutsu ahora, que lo aceptan tal como lo habías imaginado, es lo que más me llena, por lo menos. Que llegó el momento de decir, pues ¿sabes qué? Voy a volver a volar solo, voy a montar otra vez mi local. Sobre la base estética musical del Café de Arrayal vamos a montar y crear otro concepto. Y ahí nace el Gutsu. El alma mater, el que irriga todo esto, es la música. Porque la música, y más la música, el jazz, tiene un componente que a lo mejor la gente se olvida, es el componente estético. Colores muy orgánicos, muy vivos, musicalmente, pues lo mismo. Es un tema muy orgánico. Venimos del jazz y lo reivindicamos alto y claro. Ya que hemos, de alguna manera, puesto sobre la mesa un concepto con carácter, que tiene alma, que tiene calibre, como dicen aquí, que vemos que la gente lo está viviendo como lo teníamos imaginado, yo creo que ahora es disfrutar y sobre todo no parar. Gracias. 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 Gracias.